Encuentro informa Asistencialismo, grave peligro para Oaxaca La donación manipulada de despensas y otros materiales, medidas implementadas por el gobierno para hacer frente a la contingencia ocasionada por los terremotos de septiembre, desarticula la organización y no se interesa por la cultura ni las costumbres de la comunidad y no son ajenos los casos de proselitismo partidista y de otros intereses, afirmó el arzobispo José Luis Chávez Botello Contabilizan 15 linchamientos en el estado de Oaxaca Para la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, este tipo de actos reflejan la necesidad del fortalecimiento del sistema de seguridad pública y los procesos de aplicación de justicia Murat con varios pendientes tras su primer año de gobierno Inseguridad, crisis en el sector salud e inestabilidad social son algunos de los problemas que han permanecido pendientes de resolver durante los primeros 12 meses de la administración muratista Así se ha comentado a través de Encuentro Sabatino Exigen a Conasami dar a conocer aumento de salario mínimo La vicepresidencia de la Cámara de Diputados Federal pidió publicar a la brevedad el nuevo monto que deben recibir por jornada laboral los obreros mexicanos El Consejo Coordinador Empresarial pide que este no rebase los 95 pesos con 50 centavos El primer informe de gobierno de Alejandro Murat aquí en Oaxaca Una estrategia de inclusión social para llevar a las comunidades los servicios de salud y alimentación así como apoyos para la educación y créditos para mujeres Esta será, por cierto, la glosa que se irá analizando durante los próximos días con cada uno de los funcionarios, con cada uno de los secretarios ante las comisiones o en su momento el pleno del parlamento, de la legislatura local Encuentro informó